¿Y vas a tener ahora a Diskele ahí acompañándote? ¿Vas a aprender cosas de él? ¿Cómo vas a hacer un partido con él? Creo que hablar de Diskele es hablar de un futuro de la fama. Creo que es mucho de esto por el día. Para mí es un orgullo estar con él y aprenderé cosas nuevas con él. ¿Y qué ajustes tú has tenido que hacer en el bateo de Cuba acá en la Liga? Ninguno. En mi swing y en mi forma de jugar. Creo que no he hecho ningún cambio, simplemente fui huevo. Tengo tres objetos diferentes. Y en el tema de la selectividad de los lanzamientos, por ahí alguna gente dice que eres un poco agresivo. ¿Te han pedido que seas un fomo más selectivo o está bien así? No, al contrario, me han dicho que siga así. Que si mi fomo es jugar, a él le gusta mi fomo estar así, eso lo voy a mantener. ¿Y alguna meta para esta temporada? No, no. Nunca me hago meta. Siempre día a día hago lo más posible. Por último, ¿cuáles son las diferencias que tuve en esta serie nacional con la Liga? No veo ninguna diferencia. Es un vehículo igual. Son cuatro bases y un pitch. Creo que la diferencia va a ser lo mismo. Pero el tema, por ejemplo, de los pitches, la velocidad, los recursos, ¿hay diferencias en eso? Los pitches que tienen mucho lanzamiento y la velocidad es más, es mucho más. Pero además es lo mismo en vehículos. Oye, por último, ¿algún mensaje que tú le puedas dar a los cubanos que nos leen en Cuba? Que no pueden seguir tu carrera de allá, pero que son fanáticos como nosotros y que están contentos con esto? Bueno, agradecerles que todavía me tiene en su mente, que estamos aquí. El R6 está aquí dando lo mismo que hacía en Cuba. Y amigos, gracias, compadre. Gracias. Gracias.